Y esto es suave y lento. Bienvenido a Cristo. En esta noche, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, mi alma adora que me dio por la presa en esta noche, diablo. Oh, porque yo no vine sola. Hazlo con el que te vencía en la cruz del Calvario en esta noche. Mi alma adora a Cristo. Tú era diablo que llegó Jesús. ¡Eh, mamá, camión, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, es cierto, la me treza suave esta noche! demonios saliendo de los cuerpos con respeto al rango del demonio en esta noche con respeto al rango del demonio en esta noche suelta la llave suelta suelta nadie la agarra, suelta nadie más para Cristo, nadie me la agarra no te vas a mover 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 ahí puede caer un demonio por tierra y el alma viene contestado a decidir si quiere ser el idioma y el alma fue creada por Dios y tiene como despedido y si el alma tenga pez para ser libre más escúchame bien alma en esta noche llego que si lo que hay adentro tiene que abandonar la casa porque Cristo no comparto la casa gloria 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 que tu eres Dios te pido perdón por mi pecado y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que de allí no se ha borrado aceptame como tu hijo yo te acepto como mi padre yo renuncio a toda herencia renuncia en esta noche porque veo liberación el diablo no te va a matar no me hagan miedo porque el diablo no te va a matar porque llegó Jesús y yo renuncio a toda herencia a toda descendencia a toda fama y me digo a Cristo recibiéndolo como mi único dueño mi único Señor y mi único Salvador y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo eres tu Espíritu Santo levanto a tu mano al cielo que siento algo que se mete en tu cuerpo en esta noche y me ha desalojado la casa mi Salvador al Rey de Rey y Señor de Señores a ti te dijeron de que reguarda para que el diablo no te mate no hay mayor reguardo en la vida de un hombre que la sangre de Cristo y esa sangre de Cristo cae sobre tu vida en esta noche guerra diablo que llegó Jesús Satanás no te quería aquí en esta noche empezó a poner temblar tu cuerpo desde el camino mírame a mí en esta noche eso que te persigue me persiguió a mí muchos años pero cuando Cristo llega y tú le decías el diablo tiene que salir corriendo pueden llevar tu nombre tu apellido donde lo lleven porque aquí te marcaron para que tú no dures muchos días vivo o que hasta la bajanda llevo una amenaza espiritual de muerte para tu vida alguien fue ministrado por un demonio para quitarte la vida a ti pero llegó Jesús si vives mi vida es para Cristo y si mueres mi vida es para Él cuando vamos a ir tú vamos hoy hay un hombre que me le dio un abrazo si no yo se lo voy porque yo no tengo tabú aquí yo no puedo abrazar mi hermano porque usted es débil si usted es débil usted se va a morir pero el que necesita a Dios yo le voy a amar a Dios y que si abraza una mujer soy leviana piensa lo que usted quiere yo solo sé que Cristo me hizo libre me gustaría aceptar a Jesús esta noche gracias por ver el video